Un madrileño al que le dijeron en las radios que no colocaban música flamenca, pero felizmente los desafió a todos. Y no se quedó con robarle el corazón solo a las jovencitas. No imaginas la historia del álbum más importante de su carrera. Me encerré un año literalmente en mi habitación. Y me dejaban la comida en la puerta de la habitación. Amiga mía, no sé, solo vives por él, él lo sabe. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo, de Alejandro Sanz. 1968, más allá de sus 24 Grammys, sus más de 25 millones de discos vendidos y la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de Berkeley, Alejandro Sánchez Pizarro. Más conocido como Alejandro Sanz, ha reparado corazones con su arte. Sí, el español ha convertido el amor, el dolor, la resiliencia y los momentos triviales de la vida en arte. Durante sus inicios musicales le recomendaron tomar clases de dicción y acento, así como negar su esencia flamenca. ¿Y sabes qué pasó? Respondió con música que traspasó fronteras. Lo que tenía era el bagaje del flamenco en mi forma de frasear, en mi forma de entender aquello, ¿no? Entonces lo que hago es esconderlo dentro de la pieza. Lo hizo con partituras que hacen una fiesta alrededor de su peculiar tono andaluz, su amado flamenquito, su espíritu madrileño gaditano y sus incontables talentos artísticos. Pero, ¿cómo no serlo si por sus venas corre sangre de países europeos como latinoamericanos? Tengo un 45 de español, un 20 de italiano, un 10 de filipino, un 10 de peruano, un 5 de mexicano, un 6 también cubano. Alejandro nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968. El primer contacto con el ámbito musical fue gracias a su padre Jesús Sánchez, quien era músico y formaba parte del grupo Los Tres de la Bahía, un trabajo que lo mantenía lejos de casa por hasta seis meses que duraban las giras. Viajaban todo el año. ¿Músico? Sí, sí. Entonces lo que pasa es que él, claro, se tiraba a veces seis meses sin volver a casa. Si bien su padre se perdió muchas etapas de su vida, Alejandro es consciente que a veces hay sacrificios que valen la pena. Como el de su madre, quien sí tenía que lidiar diariamente con el inquieto Sánchez y en un intento por entretenerlo, lo ingresó a una academia musical. Una coincidencia o destino, pues en realidad la idea era para que lleve karate. Había una academia de karate y el día que me fue a apuntar estaba cerrada. Y entonces vio al lado, clase de guitarra, digo, prueba, clase de guitarra. Así iniciaron las primeras melodías del cantautor a los 10 años, en una habitación que compartía con su hermano mayor Jesús. Era el incomprendido de la familia. Pues mientras sus primos gustaban mucho de Parchís, él se maravillaba solo escuchando tocar la guitarra a Paco de Lucía, quien luego de unos años se convertiría no solo en su gran amigo, sino también en su mano derecha. Cuando mi hermano y mis primos escuchaban Parchís, lo típico de los niños, pues yo escuchaba a Paco de Lucía. A partir de que tomó la música como parte de su vida, empezó a trabajar y tratar de compartir su arte. Y aunque al inicio el selecto público que lo escuchaba tocar en bares se distraía con las bailarinas, él siguió intentando, contrario a lo que se pensaría por lo joven que era. Alejandro estudió un equivalente a una licenciatura en administración. Y es que su madre se opuso desde el primer momento al mundo artístico. A mis amigos les decían, no le digan que soy artista, díganle que robo bancos o lo que sea, para que no se lleve un disgusto. 1989 Los chulos son pa' cuidarlos, es la primera producción de Alejandro y la Marginada, pues basta darnos cuenta de los detalles que encierra este fracaso en la carrera del cantante. Lo primero es el estilo y estética de la música. Le sigue el apelativo artístico que le acompañó a este disco, Alejandro Magno. Y además, si se consulta en su web oficial, podremos leer que el español inició su carrera en los 90, regalándolo al olvido. Un gesto que se nota cuando Bertin Osborne toca el tema. ¡Oh, bonito, joder! Primer disco tuyo es una cosa espectacular. ¿Cómo se llamaba el primero? Los chulos son pa' cuidarlos. Yo soy dueño del disco, fíjate. Dicen que el cantante ha hecho todo lo posible para borrarlo del mapa y olvidarse de él. Pero la era de internet ha condenado al fracaso esa aspiración. Hoy sus temas están colgados en YouTube y algunas de ellas son la canción homónima del disco Y Micaela. Te he dicho tantas veces que te doy mi primavera. Ay, a tu vera, a tu vera. Ay, a tu vera para hacerte caer a la niña que se miraba, que se miraba en mi calla. Ven, 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 Micaela que aquí sí yo. Pero, ¿llegó hasta aquí solo tocando en Pups? Pues no. Alejandro ya había pasado por varios intentos. El primero fue el grupo de Hibby Meta y Ginet Immortal. Luego llegaría en los centros nocturnos. Bueno, venga, mi grupo se llamaba Ginet Immortal. Porque, claro, el batería no sabía tocar. Hostia, batería sin batería. Sí, sí, sí. Pero bueno, para eso estaban las sustancias ilegales. Con 17 años aparece en su vida Miguel Ángel Arenas, el capi. Quien era el descubridor de estrellas como Mecano, Los Pepos, entre otros. Allí, él sabía que estaba frente a un grande, pero necesitaba pulirse. Así que lo contrató como corista. Y para tocar, la guitarra flamenca en álbums de otros artistas como María Vargas y Antonio Arenas. Cinco años después, cuando ya tenía casi perfección en sus palos flamencos, llega Los Chulos Son Pa' Cuidados. 1991 Bajoneado por el fracaso comercial de su anterior disco, Alejandro sigue con la música, pero en otro plano. Participa junto a Tino en el segundo disco de Juan Carlos Valenciaga, en el tema Como un placer. Y empieza a componer para otros artistas. Una de ellas fue la canción Pop Arabia, a quien le escribió 10 canciones. Y aquí viene lo bueno. Algunas disqueras simplemente no lo escucharon. Y las que sí lo hicieron, le sugirieron que él mismo las grabara. Dos fueron las que se interesaron y comenzaron una puja que acabaría en 11 millones de pesetas y un ganador. Y esta fue B.A. Latina. Actualmente, Warner. Miguel Ángel Arenas, que es mi productor, puesto Confío en mí cuando presenté la maqueta. La compañía de discos, todo el equipo de promoción, toda la gente de la compañía Confío. Entró al plano pisando fuerte y viviendo deprisa. Esta producción vendió un millón de copias y fue el inicio de su prometedora carrera musical. También se destacan los temas Los dos cogidos de la mano. Lo que fui es lo que soy y se le apagó la luz. Ahí fue cuando se materializó el primer éxito musical de Alejandro Sanz. No fue solo uno, eso apenas fue el comienzo de un imperio de la música pop latina. A veces me pregunto, ¿por qué se le apagó la luz? Como dato, el Sanz de su apelativo artístico es como una abreviatura de su verdadero apellido Sánchez. Pero hay algo que seguramente no te has percatado. En el disco Viviendo Deprisa, todas las canciones fueron compuestas por el español. Aunque comparte crédito con Alga Azul Medina. Pero, ¿quién es ella? Pues es otro seudónimo que Alejandro utilizaba al inicio de su carrera para firmar a sus composiciones. Un hombre lleno de misterios. A finales del año anterior, Alejandro Sanz viajó a Londres, Inglaterra, a preparar lo que sería su nuevo trabajo discográfico. Repitiendo en la producción Miguel Ángel Arenas. Y también participó el gran guitarrista de flamenco Paco de Lucía. El disco Si tú me miras tuvo muy buena recepción por parte de la crítica. Considerando al artista como un poeta musical. Desprendiéndose los temas Si tú me miras, Mi primera canción y Cómo te echo de menos. Alejandro se había convertido en el boom entre las féminas. Arrasaba conciertos, sus discos se vendían como pan caliente. Y él no pudo más. ¿Sí? El español huyó por unos meses a una casa muy alejada de todo para reencontrarse consigo mismo. Me fui a Chipiona, me fui a Sanlúcar y me encerré en una casa allí. ¿Ah, sí? Sí, sí, me tiré allí y me encerré en una casa un montón de meses. Cabe resaltar que su padre, quien falleció en el año 2005, siempre lo apoyó en su carrera. En cambio, su madre estuvo alejada de las cámaras cuanto pudo. Solo una vez lo acompañó a un concierto. Y sufrió tanto que el mismo Alejandro contó que ella tenía tanto miedo de que se le saliera un gallito. Mi madre estaba mandando callar a todo el... ¿Qué está mi niño cantando? Callando a todo el Vicente Calderón. Su madre partió en el año 2012 y el compositor, cuando se le pregunta por ella, no duda tan siquiera en quebrarse. Y es que fue la única mujer que, cuando se le subían los humos, era quien lo volvía a colocar en la tierra. Yo no, una fan, buscaba una foto o cualquier cosa y yo no se la daba, me regañaba. Si soy quien soy hoy en día, se lo debo a ellos. Buscando un sonido más internacional, Alejandro viajó a Venecia, Italia, para grabar lo que sería su cuarto disco, llamado 3. En esta ocasión trabajó con el reconocido productor italiano Emanuel Ruffenegro. Y nuevamente con su productor habitual, Il Capi. Este álbum contó con una mayor promoción por parte de la discográfica, llevando la música del conductor español, no solo a Europa, sino también a América Latina. Con temas como La Fuerza del Corazón, Mi Soledad y Yo, y Lo ves. Como dato, en el 2013, en la Universidad de Berkeley, en la Institución de Música Privada, más prestigiosa y grande del mundo, le otorgó la distinción de Dr. Honoris Causa, un reconocimiento a su aportación a la música y cultura internacionales. 1997 Poco a poco Alejandro Sanz se hizo conocido en el mundo de la música, pero no fue hasta el lanzamiento de su álbum más, en el que su carrera dio un vuelco radical. Este disco grabado íntegramente en Italia y España significó la consolidación del cantante español a nivel nacional e internacional. Su público se amplió a personas de todas las edades y de ambos sexos y pasó a ser uno de los artistas más conocidos de España. Su primer gran éxito, Corazón Partido, estuvo por más de 70 semanas en las carteleras de música a nivel mundial. Al español nunca le ha gustado explicar el significado de sus canciones, ya que dice que es el que las escucha el que debe dárselo. Si bien para mí tienen una historia muy clara y muy definida, para cualquier otra persona puede significar otra cosa y yo no soy quien. Lo que sí explicó sobre el exitoso Corazón Partido es que fue compuesto en Monterrey, México, la primera ciudad en ese país que le abrió las puertas en 1996 durante la gira 3. El tema no solo fue una inspiración, sino un reto, pues en muchas emisoras le decían que no se colocaba nada que tenga que ver con flamenco. Y él lo hizo posible. Me provocaba mucho el reto de que para las emisoras de radio no se ponía nada que oliera a flamenco. Pues ahora voy a sacar esta canción. Ahora vamos a hacerlo así. Ahora vamos a ver si es verdad. Y fue el reventón más grande. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va a ir bien. ¿Quién me va a entregar sus emociones? Según comentó para algunos medios, Corazón Partido la compuso en un cuarto de hora. Agregó uno que otro ritmo flamenco poperos, una letra algo desgarrada, pero el final, o sea, el cierre y acabo del tema, le tardó un año en componerlo. También están en este disco y si fuera ella, y siempre es de noche. Como ya lo hemos comentado, Alejandro nos deja el misterio de qué historias corren detrás de sus canciones. Y este es el caso de Amiga Mía, que en una entrevista contó que morirá con el significado. No puedo decirlo, nunca lo he dicho y nunca lo diré. Y esa es una historia que queda entre nosotros. Aunque para el canal Paraíso Express TV, contó que fue inspirada en la historia de una amiga suya, que siempre preguntaba por un compañero de Alejandro. Era una muy imposible. Esta era una amiga, estaba enamorada de un amigo, y que todos los días me daba la lata hablándome de este amigo. En fin, es una historia de amor entre dos amigos. También el disco más contempla si hay Dios y aquello que me diste. Vas a llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas. ¡Dice a Dios, tú lo entiendes! Y en esas tempestades, tu mano era mía. Tienes a compañía de aquello que me diste bajo el cielo. El disco más se convirtió en el álbum más vendido en la historia de España, distribuyéndose más de dos millones de ejemplares, y en el mundo unos seis millones. Pero, ¿sabes cómo fue construir todo esto? Pues le tomó un confinamiento de un año completo en su habitación. De hecho, solo le alcanzaban la comida en la puerta. Te contamos que en esa habitación, donde solo salía 10 minutos al día obligado prácticamente por su madre, no fue fruto de la casualidad. Sanks escribió más de 30 temas para disponer, y contó que cuando se hace un repertorio, a las canciones deben llamarlas por su nombre, y después, dejar que sean ellas las que se peleen por su puesto en el disco. Me encerré un año literalmente en mi habitación, y me dejaban la comida en la puerta de la habitación. ¿De verdad? Sí. Año 2000. Considerado uno de los mejores cantantes españoles a nivel mundial, Alejandro Sanks comenzó el nuevo milenio con un nuevo trabajo discográfico, y este se llamó El alma al aire, que se aleja más del sonido pop original, y se acerca poco a poco al flamenco y otros sonidos más mediterráneos. Con este disco, el cantante español logró otro éxito más en su carrera musical. En tan solo una semana, rompe récord de ventas en España con un millón de copias vendidas, gracias a Cuando nadie me ve, y su canción homónima que le da título al álbum. Cabe resaltar que entre este año y el siguiente, se publicó una edición especial del disco, El alma al aire, donde se incluía el dueto, Una noche con The Course. El cantautor español Alejandro Sanks ha tenido una agitada vida sentimental, donde varias de sus relaciones han sido de inspiración para sus composiciones musicales. Sanks tuvo varias novias de juventud, entre ellas estarían Alba Molina, la hija de Lole y Manuel, con quien protagonizó una áspera ruptura. Su primer matrimonio fue con la modelo mexicana Yaidi Mitchell, la madre de su hija Manuela, con quien se casó en 1999 y se separó en el año 2004. Eso sí, después de tres años de silencio, en el 2007, la modelo aseguraba que mientras estuvo casada con Alejandro, se enteró de que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Y sí, en el 2006, el mismo cantautor lo confirmó. Alexander es el segundo hijo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Alexander es el que más próximo está para seguir la carrera de su padre, y ha lanzado un disco y lo acompaña con instrumentos de aire en algunos de sus conciertos. Y en el siguiente concierto que le invité, que fue Elche, ya ahí el tipo salió saludando, salía al frente del escenario, o sea, ya el venenito. Antes de ser novia y esposa de Alejandro, Raquel Pereira fue su asistente personal durante más de una década. Así, la madrileña trabajó mano a mano con el cantante durante más de 10 años. Y como el roce hace el cariño, en el 2007 la relación entre ambos pasó de profesional a personal. Se casaron en el 2012 ya con Dylan en brazos, y dos años más tarde, la familia volvió a crecer con su hija Alma. Finalmente, el amor entre Raquel y Sanz llegó a su fin y concluyeron su polémico divorcio, el cual le ha costado millones al intérprete de si fuera ella. También solicita una manutención retroactiva para ella, acorde al nivel de vida que tuvo durante el matrimonio. El nuevo episodio en la vida amorosa de Alejandro Sanz comenzó el verano del 2019, cuando el cantante confirmó lo que ya era un secreto a voces. Estaba nuevamente enamorado. La afortunada es la artista cubana Rachel Valdés, con quien el cantante vive una relación sentimental que va viendo en popa. Año 2001. Este año se convirtió en el primer artista español en hacer un onplug para la cadena televisiva MTV, grabado el 2 de octubre en el famoso Teatro Guzmán Center for the Performing Arts de Miami, Estados Unidos, y lanzado posteriormente bajo el nombre de Alejandro Sanz MTV Onplug. De esta presentación se resaltan Aprendiz, interpretada por primera vez, luego de habersele escrito para la cantante española Malú en 1996. Y solo se me ocurre amarte, una canción que sí tiene nombre propio, y se llama Manuela, su primogénito. Pero acá hay una curiosidad. Este concierto se grabó dos veces debido a la constante interacción de Sanz con el público, la misma que impedía mantener la claridad auditiva en el audio, por las frecuentes improvisaciones de Alejandro, que fueron útiles en el video, más no en el CD. Año 2003, llega No es lo mismo, que al igual que sus otras producciones, vuelve a vibrar los corazones con canciones como el tema homónimo, He sido tan feliz contigo, y regálame la silla donde te espere. Alejandro ha realizado diversas colaboraciones donde no solo ha cantado baladas, sino también se ha acercado a otros géneros más modernos. Y una de ellas es con la colombiana Shakira en la canción La Tortura, el salsero Marc Anthony, el urbano Nicky Jam y el nuevo rostro pop Dini. Año 2006, después de una larga gira de conciertos, llega el tren de los momentos, con la canción A la Primera Persona, y te lo agradezco, pero no. A la primera persona que me ayuda a comprender, pero es que a la primera persona que me ayuda a sentir otra cosa, acércate, que a lo mejor no te das. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco. Como dato, Alejandro ha grabado 12 discos en estudio y 6 en vivo. Y también, algunas de sus canciones más exitosas han sido parte de 8 telenovelas desde 1995. Además, desde el año 2016, es coach en diversas ediciones del famoso programa La Voz España. Y también, Laban. Año 2009, Looking for Paradise ve la luz junto al productor puertorriqueño Tommy Torres. Aquí se desprende la canción homónima, que le da título al disco en dúo con la estadounidense Alicia Keys. El tema, aunque no lo creas, nació en un barco. Sí, ambos junto a otros músicos estaban improvisando, y así sucedió la magia, que fue repetida en otra ocasión para darle esa continuidad y cierre a la composición. Y ahí me puse a tocar la guitarra, y se puso a improvisar encima de lo que yo tocaba. Y mismo se puso a escribir su parte de letra, y yo me puse a escribir la mía, y al día siguiente la grabamos en tierra de mi. Tres años después llega La Música No Se Toca, y luego Sirope en el 2015, con temas que nos siguen inspirando como No Me Compares, Camino de Rosas, Capitán Tapón dedicado a su pequeño Dylan, y A Que No Me Dejas. En las patas de la mecedor, no me compares. Ves, que cuando me lleno de rosas, para quien lo sabe. Al inicio del 2017, Alejandro anuncia un único concierto con el sobrenombre Más es más, en el concierto Vicente Calderón de Madrid, para celebrar las dos décadas de su álbum Más, el disco que en palabras del músico, fue el reventón más grande de su carrera. Y sí que lo fue. Más es más, el concierto que celebra la carrera de Alejandro Sanz. Año 2019, Alejandro Sanz es fiel ejemplo que los artistas no pasan de moda, pues hasta la fecha sigue vendiendo millones de álbums, incluso en una etapa en la que ya no se producen, él lo hace. El disco es su último trabajo musical, con temas como Mi Persona Favorita, El Trato y No Tengo Nada. No cabe duda que el flamenco hizo eco en el alma del madrileño desde muy pequeño, cuando escuchaba los discos de Camarón y Paco de Lucía. Este último fue como otro padre para él. Tuvieron una convivencia muy cercana y le chocó muchísimo su partida en el año 2014. Pero es consciente que el mejor homenaje es mantener vivo su legado, y así lo hace. En el 2018 se estrenó en Netflix su documental bibliográfico, Lo que fui es lo que soy. También en Amazon Prime, Una vida, una cena. Y durante el confinamiento por la COVID-19, El mundo fuera. Un documental colaborativo que muestra un antes y un después en la vida cotidiana. También se han publicado dos libros, Alejandro Sanz, Vive y Manos, y su canción El Verano que Vivimos, que se utilizó en la película con el mismo nombre que más le falta al español por conquistar. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Alejandro Sanz, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.